¿Qué es el tema de los temas importantes? No sé si eso se deducirá luego, más tarde, cuando termine de lo que yo dije. Voy a tratar de tener una visión bastante sintética, lo más sintética posible, muy general, de alguno de los principales países de la región. La región que voy a tocar, a la que me voy a dedicar esta noche, van a ser el Consejo de Cooperación del Golfo, Arábigo o Pérsico, según quien lo mire, que comprende los países de la península, es decir, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Yemen y Emiratos Árabes Unidos. Emiratos de Yemen todavía no es del todo eso, parcialmente. Como ustedes escucharon recién, en alguno de esos países, no en todos, no en Emiratos ni en Kuwait, pero sí en nosotros cuatro y más menores, me tocó estar durante casi nueve años. En general se tiene una idea de ese lugar del mundo, que es conservadora en el sentido de no cambiar o de permanecer siempre igual a sí misma. Ustedes saben perfectamente que eso no es posible, que los cambios sobrevienen, sea que les guste o no, a quienes los tienen que padecer o agradecer, generalmente padecer. Hay transformaciones y desde los, ya hace 20 años, que me tocó llegar allá, 1996, parece mentira la velocidad en la que pasa el tiempo, y hace 10 años que regresé, a nacer 11, dentro de poco, es inevitable deducir, no se puede evitar la idea de que realmente han cambiado las cosas mucho más de lo que suponemos. Porque las cosas cambian en modo paulatino, pero además, de alguna manera se puede decir secreto. No cambian tanto en la superficie para los que vienen y pasan por allí, y llegan y pasan. Están un rato, unos días, unas semanas, unos meses, a veces unos años. Para eso parece siempre lo mismo, pero no es lo mismo. Estamos rodeados de percepciones propias y ajenas de ellos, que realmente condicionan un conocimiento un poco más profundizado. Voy a tratar de contar algunas de las cosas más destacadas y relevantes, sobre todo, por ejemplo, uno de los conceptos esenciales que hay para esa región. Es una región estable o inestable. No me estoy refiriendo a Siria, por supuesto, ni a Irak, ni a Cuba, ni a, digamos, todo lo que está al norte de Arabia Saudita. Me estoy refiriendo específicamente a la península. El tema y la cuestión de la estabilidad es probablemente uno de los dos o tres temas, quizá, creo yo, uno de los más importantes. Y a mí me parece que es el más importante. Es que condiciona a la mayoría de las políticas propias y ajenas. Pero, claro, hay recientes cambios, porque la vida continúa y los que están allí durante mucho tiempo, bueno, llega un momento que no está más, que les toca fallecer. Y entonces, en ese tipo de países, el cambio de las personas se convierte en un cambio prácticamente institucional. Ha ocurrido en la mayoría de los casos anteriores. Duran, duran mucho tiempo. El sultán Kabuz de Oman, del Emirato de Oman, que no es un reino, es un emirato, está en el poder desde 1970. Saquen la cuenta, 46 años. Y la familia Saúl es la fundadora y prácticamente, perdónenme la palabra que es un poco grosera, dueña del país. No tiene en vano el nombre que tiene de saudita. Pero ha habido recientes cambios. Y los recientes cambios se concentran sobre todo, precisamente, en el país rector, desde el punto de vista del tamaño, de la importancia relativa que tiene, del poderío, de la influencia mundial, que es el más grande. Una breve referencia de la economía numérica. Arabia Saudita tiene una extensión algo menor que la de la Argentina. Nosotros andamos en los 2.800.000 kilómetros cuadrados. Y Arabia Saudita está en 2.250.000 kilómetros cuadrados. Es algo menor que la Argentina. La población, actualmente, alrededor de los 30 millones. Digo alrededor porque no hay estadísticas perfectas en esa materia. Hay variables. Hay quienes hablan de 28 y hay quienes hablan de 32. Yo parto de la diferencia porque, no porque me pareja que haya que hacerlo, matemáticamente no es lo correcto, pero, indudablemente, es más posible que esté cerca de ese número, por lo menos para mí. Al fallecer el anterior rey, Abdala, que en realidad fue rey durante 10 años, o sea, el anterior a él, su hermano Fat, había fallecido justo en el momento que yo regresé a Buenos Aires, en 2005, mediados de 2005, creo que fue julio de 2005. Pero Abdala, que es aquel al que me estoy refiriendo, había sido, como príncipe heredero, prácticamente el rey en acción, debido a que en fact había sufrido un derrame cerebral que lo había dejado prácticamente impedido durante la mayor parte de su reinado. Es decir, que Abdala permaneció en el poder, sea por sí mismo, sea el reemplazo de su hermano, durante prácticamente 20 años, casi 20 años, 19. Ahora, en el medio, antes de su fallecimiento, murieron también dos hermanos que estaban destinados a ser su reemplazante. Uno era el ministro del interior, Naís, y el otro era, antes de él, sultán, el ministro de defensa. De modo tal que toda una generación de ellos, salvo el último, que es el que accedió al poder, Salmán, el actual rey, fueron cayendo en el sentido biológico del término, hasta que hubo que recurrir a las nuevas generaciones, cosas que no se hacían desde hacía, por lo menos, 50 años. Desde fines de la década de los años 60 y comienzos de los 70, que no había un cambio de naturaleza prácticamente generacional en la revés odista. Y hoy en día hay dos príncipes herederos que tienen una especie de, digamos así, de, dicen que disputa por el poder. Yo creo que no hay una disputa por el poder, sino más bien una conjunción de poderes. Uno, el hijo de Naif, Mohammed bin Naif, y el otro, que también será Mohammed, que es el nombre más popular, a este lo sabe, como es fácil entender, Mohammed bin Sultán, Salmán, perdón, que es el hijo, precisamente, del actual rey. Esto ha transformado en forma extraordinaria el sistema de poder más de lo que uno puede imaginarse, dado que ese tipo de cambios, los cambios generacionales de las personas que están en el poder, son los que más tienen influencia en la revés odista, al punto tal que se ha transformado inclusive el gabinete. El gabinete soy distinto del que era hasta hace 10, mejor dicho, 5, 10 o 20 años atrás. ¿De qué manera? Ya hay cada vez menos miembros de la familia real y más personas especializadas y capacitadas para el manejo de las cuestiones del Estado de las que había antes. Esto significa que hay sectores de la sociedad saudita que están en ascenso y otros que están en declinación. Es inútil insistir con el tema famoso de los príncipes y del poder que tienen los príncipes y del dinero del que disfrutan, lo disfrutan sin duda alguna. Pero una cosa es disfrutar del dinero y otra cosa es tener poder precisamente por ese dinero. Son cosas que hay que separarlas totalmente en el mundo árabe. El poder real sin duda que depende del uso de las divisas y del uso de las finanzas, pero también depende de la personalidad de los individuos mucho más de lo que parece en un principio. Y hay sectores enteros de la sociedad saudita que han caído en una decadencia y son reemplazadas permanentemente cada vez más por otros sectores en ascenso. A mí me gusta utilizar la terminología que a mí me enseñaron en la facultad, que después ha caído bastante también en desuso entre nosotros. Pero alguna vez hablamos de burguesía, ¿no es cierto? Bueno, esto es una especie de burguesía. No es exactamente la misma burguesía francesa o británica del siglo XIX o XVIII, pero es una burguesía a su manera en ese mundo. Por eso que yo creo que lo mejor que se puede hacer en esta materia, la materia del análisis de las cuestiones de esa parte del mundo, es una especie de deconstrucción, desconstrucción o deconstrucción de los mitos tanto propios como ajenos. La bibliografía sobre ese lugar del mundo, muy en especial sobre la vida de la saudita, es enorme. Al castellano se ha traducido bastante poco en relación a lo que hay escrito, sobre todo en inglés, pero no solamente, también en otros idiomas francés, alemán, etc. En castellano hay bastante menos, sobre todo de esa región, de la región del Golfo. Ahora, esa bibliografía está realmente muchas veces, en la mayoría de los casos, lamentablemente, marcada por una serie de mitos que yo creo que no se hace el esfuerzo suficiente para cambiar y develar. Los mitos tienen que ser develados. La evolución económica y social del país es enorme. Por ejemplo, les voy a decir, si uno compara las cifras de hace 20 años atrás, cuando me tocó llegar en 1996, con las actuales, la diferencia es mucho más grande de lo que se supone. Ellos siguieron avanzando en una mayor distribución, por lo menos del dinero, por lo menos de la capacidad adquisitiva, y sobre todo del crecimiento general de su economía. Ustedes dirán, bueno, los precios del petróleo, sin duda alguna que los precios del petróleo, pero después hay que transferir eso a la realidad económica, y los precios del petróleo solo, por sí solo, no explican las cosas como no las explican en Venezuela, o como no las explican en Nigeria, o como no las explican en Irak, y como tal no las explican tampoco, ni siquiera en Irán. De modo que hay que ponerlo en perspectiva, la cuestión del ingreso, de los ingresos de petróleo, hay que ponerlas en perspectiva. La evolución social ha producido, está produciendo, mejor dicho, una nueva sociedad, una sociedad, no con grandes cambios, pero con cambios subterráneos, es decir, cambios que ellos mismos les cuesta darse cuenta, y a los extranjeros como nosotros, más todavía. Tomemos tres o cuatro ejemplos. Uno que yo creo que es el más importante, no se les va a escapar por qué. La posición de la mujer. Todo el mundo sabe, todo el mundo repite, todo el mundo, digamos así, abona a la famosa teoría de que la situación de la mujer en ese mundo es de segundo orden y sujeta a una serie de, diríamos, de prácticas, sin duda alguna, inaceptables para nosotros. Bueno, sin duda, yo no voy a decir eso, no voy a pretender justificarlo de ninguna manera, pero sí les voy a decir lo siguiente. En este momento, las mujeres, después de haber comenzado la carrera por la educación, mucho más tarde que los hombres, después de haberla comenzado una generación más tarde que los hombres, que es mucho más en el tiempo, están a la par. ¿Qué quiere decir a la par? No solamente en el grado de alfabetización, que a esta altura ha alcanzado los mismos niveles que en países occidentales, es decir, superior al 90-95%, sino más todavía en los ingresos a las universidades y en los estudios de carrera de tercer grado, de grado universitario precisamente. Eso independientemente y a pesar del hecho de que, por ejemplo, no puedan manejar, de lo cual es el único país del mundo donde las mujeres no pueden manejar, a pesar de eso, más todavía, hay otro dato que es más importante que ese aún, y es que el manejo de los dineros privados, de los dineros personales y familiares privados, está mucho más en humanos de las mujeres que de los hombres. Esto es una paradoja, una paradoja gigantesca, es decir, ¿cómo es posible que personas que no son, de acuerdo a la ley, confiables, se les deje el manejo de las finanzas hogareñas? Sucede de hecho, sucede de hecho, más aún, hay otra cuestión en materia educativa que también es importante y es el hecho de que de los casi 50.000, escuchar a la cifra, 50.000 sauditas que hay estudiando en el exterior a niveles universitarios, la mayoría son mujeres. La transformación de esa gente, como antes de los sus con nacionales varones en la anterior generación, al regresar al país, no es que abandonen la religión, no es que cambien la manera, no es que cambien la manera de actuar, no es que modifiquen sus conductas o su moral, de ninguna manera, pero sí es que están en un nivel mejor y superior del que tenían antes de partir desde Arabia Saudita hacia otros lados. El factor islámico es la educación, entonces, más que la educación es la vida. El rey de Arabia Saudita tiene el título de custodio de las dos sagradas misquitas. La importancia que eso tiene en el orden interno y sobre todo mucho más aún en el orden internacional es gigantesca. No se compara para nada con ninguna otra religión, ni con la católica, ni con ninguna otra en cualquier otro lugar del mundo. El control de los lugares helados, que significa control absoluto, porque ellos, el gobierno saudita que tiene no uno, no le alcanza con uno, tienen dos ministerios de religión. Uno que se encarga el equivalente a lo que sería entre los católicos propaganda fide, o sea, la propagación de la fe y el cuidado de la moral, no nos olvidemos. Y el otro es el organizador de las peregrinaciones anuales y sobre todo de la peregrinación fundamental para ellos que lo tienen que hacer por lo menos una sola vez en la vida, al menos una vez en la vida, ¿no es cierto? Que es el Hatch. Ese ministerio moviliza logísticamente más de 12 millones de personas por año. Moviliza quiere decir que controla la llegada, controla el número, controla la procedencia, controla, diríamos así, el relativo bienestar que puedan tener todos los que llegan hasta que abandonan el país. Yo no pude visitar la Meca porque estaba prohibido totalmente para quienes no somos musulmanes, no se puede visitar la Meca, a pesar de que lo pedí, lo pedí varias veces, un poco caradura de mi parte, poniéndolos en dificultades a mis colegas diplomáticos sauditas, tratando de explicarme porque yo sabía cuál era la razón, pero lo esforcé a que tuvieran que decirme que no, no por darme ese placer, sino porque realmente en algún momento pensé que capaz que en algún momento se veían. Sin embargo, no lo pude hacer y lo podía ver solamente a través de la televisión. Bueno, el ejercicio de logística para manejar a toda esa gente, esos millones de personas, no los 12, sino los 4 o 5 que vienen para el calle, que tiene que realizarse en un ritual que dura tres días nada más. El ejercicio logístico no tiene parangón en todo el mundo, es único, es realmente impresionante. Por supuesto que hay dramas y tragedias que ocurren, por ejemplo, centenares de personas que mueren en las corridas que hay que hacer o en las llegadas a un determinado lugar para cumplir con el ritual o los incendios de las tiendas, en fin, pasan esas cosas. Pero aún así es un ejercicio de logística absolutamente excepcional, que es totalmente controlado y que tiene por el Estado Saudita y que tiene un significado fundamental porque asisten a ese ejercicio ritual procedentes de más de 60 países del mundo con mayorías o minorías islámicas. ¿Verdad? De modo tal que supone problemas de entendimiento, problemas de idioma, problemas de costumbres, una serie de cosas que tienen que ser atendidas específicamente. Por ejemplo, hay problemas también políticos. Recientemente he leído que los iraníes han decidido que debido a las restricciones que les han puesto recientemente después del encontronazo político entre Irán y Arabia Saudita no van a permitir que vayan y sean sometidos a las supuestas humillaciones los procedentes de Irán. Ahora, los iraníes van a terminar yendo de otra manera, por ejemplo, usando un tercer país que parece que va a ser Emiratos Árabes Unidos como lo han dicho en el pasado. Pero ese tipo de situaciones se suele dar a menudo no solamente con Irán, que es el caso más emblemático, sino con otros países asiáticos, europeos y africanos. Gracias a Dios no todavía el problema de las Américas. Van algunos argentinos alrededor de 50, 60 por año. Una de las cosas que se tiene que no se suele tener en cuenta lamentablemente es que además no solamente ellos sino del resto del mundo, además de los musulmanes, en todos esos países hay minorías de otras religiones que no tienen en la mayoría salvo diríamos si tienen algunas no libertades la palabra libertad le queda demasiado grande sino algunas tolerancias en países como Emiratos Árabes Unidos o Bahreï o inclusive más recientemente Qatar donde no se los acosa diríamos se los tolera muy superficialmente pero por lo menos no se los expulsa y no se los mantiene absolutamente apartados de toda práctica religiosa. Ahora no estamos hablando de cifras menores en toda la península arábica que tiene aproximadamente déjeme sacar el cálculo muy rápidamente un poco menos de 70 millones de habitantes en total todo sumado hay alrededor de 3 millones de cristianos de diferente confesión no vienen de Europa no son europeos ni siquiera si son africanos son asiáticos ahora uno podrá preguntarse cómo si los asiáticos realmente no son gente que tenga mayoritariamente ninguno de los países minorías digo cantidad de cristianos claro es verdad pero las minorías de países grandes de países muy populosos como por ejemplo la minoría de la India una minoría de cristianos de la India se cuenta por 35 o 40 millones de cristianos que no son poco son una cantidad importante y hay aproximadamente como dije antes un 5% de ese total de 70 millones o sea 3 millones y medio en total en toda la península de cristianos que no tienen ninguna posibilidad salvo en países como los que mencioné para ellos no hay mil actos árabes creo que Cuba hay también un poco ¿no es cierto? pero ciertamente nada absolutamente en carencia de libertad religiosa absoluta en un país como Arabia es holística cambiamos de tema antes de terminar la audiencia estoy bien estoy bien la proyección de los cambios sustanciales los proyectos de cambios sustanciales actuales la creación de una nueva economía muchos se estarán preguntando cuánto tiempo voy a tardar en llegar a ese punto que realmente es muy importante y que se ha destacado suma con mucho peso en la prensa internacional en los últimos dos o tres meses la creación de una nueva economía pretendidamente menos dependiente del petróleo de la que hubo hasta ahora es para muchos y me incluyo en ese grupo una especie de fantasía ¿por qué? primero porque ya ha sido intentado y en la mayoría de los casos prácticamente en todos los casos mejor dicho fracaso es decir número uno no es una sorpresa no es la primera vez que lo intenta y tampoco va a ser la primera vez que fracase ¿qué significa? en primer lugar no es un cambio sustancial digamos reducir la dependencia del petróleo de por sí si lo intentaran y si lo intentaran seriamente ya sería una dificultad enorme pero el problema es que es muy dudoso el que lo intente los demás es decir el resto del mundo duda de eso y repito es muy justificada la duda porque se basa en ejemplos negativos del pasado y en el hecho de que las cosas propuestas no son las sustanciales para cambiar la economía de un país ¿cuáles son esas cosas propuestas? una de ellas es por ejemplo destinar una pequeña minoría de la posesión de la Aramco Aramco no significa Aramco la gran compañía de petróleo de ellos ¿no es cierto? el nombre lo mantiene desde la época en que coincidían y estaban de acuerdo con la explotación iniciada en Arabia Saudita por las compañías norteamericanas Aramco originalmente significó Arab American Company le cambiaron el significado pero no se le cambiaron la sigla y la sigla esconde detrás la necesidad absoluta de un cambio de tecnología y de un cambio de capital que es muy difícil que vaya a ocurrir a pesar de los anuncios repito a pesar de los anuncios recientes hechos por los príncipes que están en este momento en el poder otra de las cuestiones fundamentales es los cambios no tanto en la infraestructura que es muy bueno pero si en la creación y expansión de otros sectores industriales pareciera que pretende crear una industria armamentista dentro del propio reino de Arabia Saudita o una industria paralela de producción de otros medios que hoy en día son totalmente importados las importaciones de Arabia Saudita son gigantescas son muy pero muy grandes son una de las más grandes no solamente de los países de la región entre los países de la región que es la economía con mayor conexión comercial y financiera en absoluto incluyendo incluyendo a Turquía y por supuesto mucho mayor que Irán a pesar de que la población de Arabia Saudita es bastante menos de la mitad de la de Irán decía entonces que esas dos ideas fuerza que pretenden modificar la economía del país sin una tercera y fundamental de la cual no se ha hablado hasta ahora y que ha demostrado en el pasado también fracasos evidentes no va a progresar ¿cuál es esta tercera fundamental? la tercera fundamental que es más importante que cualquiera de las anteriores es la de hacer incorporar vamos a ponerlo en fino incorporar en la fuerza de trabajo a los que no tienen trabajo no porque no haya trabajo sino porque ese trabajo hoy en día lo hacen los extranjeros no he hablado de la demografía pero muy brevemente lo encapsulo la demografía de esos países está distorsionada muy distorsionada es una de las demografías más distorsionadas en el mundo probablemente la más distorsionada del mundo quiere decir distorsionada quiere decir distorsionada quiere decir que hay un desequilibrio enorme entre quienes son nacionales del país y quienes son extranjeros hay países por ejemplo cuando yo llegué a Catar para presentar credenciales en 1996 Catar es muy pequeñito es una península de 11 mil metros cuadrados más o menos en la superficie de las Islas Malvinas pero en ese momento en 1996 tenía un poco más de medio millón de habitantes hoy 20 años después tiene 2 millones 300 mil habitantes eso no es posible imaginar siquiera de que sea crecimiento vegetativo por más crecimiento vegetativo que tenga es mucho más importante la llegada de los extranjeros que significa para trabajar para trabajar son ellos los que realizan el trabajo ¿verdad? este es el país más diríamos así de todos los ejemplos es el más desparejo en Arabia Saudita hay aproximadamente una cuarta parte que en una población mucho mayor es muy importante en Emiratos Árabes Unidos alrededor del 70% tres cuartas partes son extranjeros en Kuwait aproximadamente la mitad son extranjeros casi siempre lo fueron y en Bahrein lo mismo finalmente los otros dos más chicos que quedan Yemen y Oman la diferencia es completamente al revés en Yemen con 27 millones de habitantes los extranjeros representan menos del 3% o sea ahí no van a trabajar porque ese país no ofrece no solamente garantías sino tampoco está a la altura de los demás como economía mundial y en Oman la proporción de extranjeros es muy baja entre el 5 y el 10% o sea en aquellos países sobre todo repito el más importante Arabia Saudita si no se incorpora al trabajo la mayoría de los locales de los nacionales del propio país no hay posibilidad alguna de que haya una transformación de naturaleza económica va a ser con mucha probabilidad un fracaso porque ese es en realidad el principal problema que tienen desde el punto de vista económico descarto que esas modificaciones no van a poder rendir el fruto que ellos suponen que tienen que rendir sin la incorporación al trabajo de todos estos nacionales propios que hoy en día no ejercen actividad o las que ejercen en forma muy secundaria por ejemplo participan el 90 y pico por ciento de ellos en el Estado ¿verdad? en la burocracia así que bueno no quiero un solo punto más y nada más digamos la discusión entre la confrontación entre Arabia Saudita y Estados Unidos recientemente el presidente Obama tuvo que viajar para calmar los ánimos aparte de todo esto debo decir que la cantidad de veces que han viajado a los países de la región y en particular y en particular y especialmente Arabia Saudita las altas autoridades norteamericanas son incontables se pierde la cuenta totalmente por una sola vez que vienen a algún país de América Latina allá ellos concurren entre 10 y 15 veces tanto sean los presidentes no conozco a ninguno que no haya pasado por allá más de una vez más de dos veces también y los principales ministros cancilleres ministros de defensa ministros de energía ministros de finanzas el que ustedes quieran todos han pasado por allí ahora ¿cuál es el principal problema? el principal problema es que los estados judíos necesitan una participación mayor de los auditas en las responsabilidades materiales ya no solamente económicas sino fundamentalmente de la defensa no es cierto que Estados Unidos sea el retirado de la región lo que Estados Unidos ha hecho es reducir la presencia en el terreno que tenía en Irak pero mantiene bases en prácticamente todo prácticamente todos los demás países exceptuando dos de la región mantiene bases en Kuwait mantiene una base navales los británicos y los norteamericanos en Bahrein mantienen la más importante base de la fuerza aérea de Estados Unidos fuera de Estados Unidos en Qatar y tienen bases también en Emiratos Árabes el único lugar los únicos dos lugares en los que no tienen pero tuvieron en el pasado es Yemen donde no hubo salvo los británicos en Adena hace ya mucho tiempo atrás y los norteamericanos en Arabia Saudita hasta el año 2003 ahora la presencia de Estados Unidos sigue siendo materialmente insustituible pensar que Estados Unidos pueda abandonar la presencia militar en esos lugares es equivocarse creo yo en forma muy fuerte porque la presencia norteamericana es indispensable para la antigüedad para el mantenimiento de la estabilidad militar estoy hablando en esa región comercial no tanto en realidad Estados Unidos ha pasado de ser el primer cliente de varios de sus países al tercero o cuarto pero todavía tiene importancia el comercio con ellos sobre todo desde el punto de vista de la importación de petróleo bueno paro acá y después con las preguntas ustedes me harán ver con qué pasa gracias aplausos 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 un saludo un saludo